¡Va a bailar! ¡Va a bailar! ¡Va a bailar! Oye, queremos aprender a bailar contigo. ¿Cómo es esta cosa? Cáchense los tacos. Por favor, muestren los tacos. Se pasaron. Te pasaste. ¿Cuántos centímetros es eso? Estos son como 25. ¿Cuánto pesáis? 20, 23. Calzo, 42 en zapatillas. Pero los tacones los ocupa americano, entonces son 40. El tallaje es un poco más grande. Ah, ya, ok. Oye, Matius, bailar. Quieren unos tacos tan altos, pero contigo vamos a aprender. Así que, ¿qué hay que saber? ¿Cómo hay que saber? A ver, ¿cómo se te igualan? Primero es suspender y apretar la guatita y apretar la colita. ¡Ay, me encanta, me encanta! Tienen que sacar la colita siempre, mucho, 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 porque es muy femenino. ¡Ea! Ok. Saca, saca y tienes que rebotar. ¡Ea, la planta! Y aquí la colita. Tienen que saltar el pelo, entonces tienen que rebotar grande. ¡Ja, ja, ja! ¿Sí? Rebota, grande, vuelve. ¡Ah, ja, ja! Sí. Siempre tienen que estar mirando hacia dónde vas. ¡Ay, me encanta ya! Siempre hay que mirar hacia dónde vas. La actitud, siempre hay la actitud. A ver, vuelves también mirando. Tienen que postar. Así como cuando me creo en la muerte. Sí. Siempre tienen que postar como si tuvieran mil cámaras encima, entonces, como ahora. ¿Estamos acostumbrados? Algo así. Entonces, tienen que postar siempre como si tuvieran mil cámaras encima, no pueden perderse ninguna toma, nunca. ¡Ay, me encanta! ¿Sí? El voguing tiene que ver mucho con las poses de modelaje y el baile. Por eso se llama voguing, como de voguing. De voguing de la revista. De Madonna también. La historia cuenta que vos, tres, además no hay música. La historia cuenta que vos, tres, además no hay música. La historia cuenta que vos, tres, además no hay música. La historia cuenta que vos, tres, además no hay música. Gracias por ver el video.